Una grata sorpresa, no lo esperaba, pero bueno, aprovechando que venía para acá, para San Rafael, me comentaron de esta distinción, así que muy agradecido al doctor Samuel Barcudi por su idea, bueno, al intendente Emil Félix y para poder compartirlo con la familia, que es lo principal, y con todos los sanrafalinos. La verdad que pude ir en contra de ese dicho y muy contento de sentir este reconocimiento en mis raíces, que siempre trato de venir, siempre los recuerdo y bueno, cuando quieran hacemos presentaciones musicales con todo gusto para poder volver a la tierra en la cual empecé a hacer música ya hace más de 30 años. Bueno, yo estoy trabajando como hace 12 años en el Teatro Colón, en Buenos Aires, soy maestro preparador de la ópera, del repertorio lírico, preparo las óperas desde el piano y también, bueno, a partir de hace muy poco estoy haciendo dirección orquestal, así que a fin de año debutó como dirigiendo una ópera para la ópera de Cámara del Teatro Colón. La verdad que para nosotros es una alegría, un orgullo, porque realmente que un sanrafalino nos deje también parados, a los sanrafalinos y a los mendocinos, y la verdad que la idea de poder distinguirlo desde el Senado para que se reconozca que un sanrafalino está triunfando en la Nación, en el Teatro Colón, dejándonos muy bien parados, también a nivel internacional, un hijo de esta tierra que a fuerza de mucho trabajo y talento, por supuesto, porque en esto he sido testigo de su trabajo más que nadie, realmente uno se llena de orgullo que hoy día estemos de alguna manera teniendo un digno embajador de la cultura que nos muestra y nos deja también parados, así que bueno, obviamente que no podíamos dejar de pasar esto y trabajar en un proyecto que lo distinguiera a nivel provincial en este sentido.